¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Jugares arriba! ¡Chuchuagua, chuchuagua, chuchuagua! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Jugares arriba! ¡Jugares arriba! ¡Codos atrás! ¡Chuchuagua, chuchuagua, chuchuagua, chuchuagua! ¡Hoy también! ¡Soy feliz! ¡Hoy también! ¡Hoy también! ¡Manos al frente! ¡Jugares arriba! ¡Jugares arriba! Codos atrás, cabeza de almeca Soy feliz, hoy también Manos al frente, hogares arriba Codos atrás, cabeza de almeca Cabeza de almeca Catura de enano Soy feliz, hoy también Manos al frente, hogares arriba Codos atrás, cabeza de almeca Cabeza de almeca Catura de enano Pienso pingüino Soy feliz, hoy también Manos al frente, hogares arriba Codos atrás, cabeza de almeca Catura de enano Pienso pingüino Cola de pato Cora 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 de pato ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!